¿Está? Espera, si voy a correr la película. No, dice... ¡Está hablando! 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 ¡Bien there! ¡Oh Stephani! ¡Gracias! Covid... ... ¡Oh, right! Robbie said we had to play outside He doesn't want any more blood on the floor Everybody has a good childhood memories of theuten Follow me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!